This song is for you, wherever you are, Aventura No se lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás, dime morena a donde andarás Por qué, por qué, me haces esto muer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por qué, por qué, me haces esto muer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out What's your feeling, mami? Let me find out Gracias.